¡Ah, está raro, está raro, está raro! ¡Oh, no! ¡También se caló, 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 caló Hoy es toda armadura de mi pueblo Como un guerrero guerrero, que penetró la tierra Zapata vive, sigue pie de guerra Todo un cañado de hombres, impuestos al volte Por constituar la revolución ¡Oh! ¡Puedo defender la dignidad! ¡Mirganos fuertes, tierra y libertad! ¡No pasará este lugar! ¡La resistencia nos va a atacar! ¡Puedo defender la dignidad! ¡Mirganos fuertes, tierra y libertad! ¡Cuántos muertos más! ¡La mano de un pueblo, que se ha creado y raza ¡Esta es la que se asesinan! ¡Que nunca descansa! ¡Ah! ¡Esta es la que nos hace paz! ¡Somos rebeldes, tierra y libertad! ¡El niño sigue labrando la tierra! ¡Combro guerrero, que se hizo la tierra! ¡Sos fuerzas vive! ¡Sigue pie de guerra! ¡Cambiñados los pies, impuestos al volte Por un minuto ataque, por un minuto Por defender la dignidad Y dar un fuerte en la libertad Por defender la dignidad Y dar un fuerte en la libertad No pasarán en este lugar La resistencia en los más fuertes Por defender la dignidad Y dar un fuerte en la libertad No pasarán en este lugar La resistencia en los más fuertes ¡Gracias! ¡Oh, sí, ya nos vamos, banda! ¿Todavía no?